y hola muy buenas y maer resu os traigo el logro de cazadores de liebres que es matar a cinco aulladizos ya llevo dos muertos y lo he matado para que veáis que bueno para hacer mejor el vídeo y como estáis viendo es estamos en ciudad vieja y estamos al lado de un spawn que tenemos tres casas por si tenemos que librarnos de ellos y como no los aulladizos sólo aparecen de noche vale vamos para allá vamos a matar a uno y luego mataremos a los otros dos que faltan hasta que no salte el logro estoy en tweets si alguien que siempre quiera verme cómo se me sacó los logros en tweets los saco y podéis verlos como como los hago no bueno como veis ahí está la vida hizo mordiendo vamos a atacar de matarle y rápidamente coger de su esencia vamos para allá llevamos la alarma cogemos su tejido salimos como veis como tenemos casa cerca podemos irnos rápido sin ningún problema y ahí tendremos con la caja para escapar voy a repetir de nuevo el proceso de nuevo puede dejar el corte de dormir si no dormir no aparece otra vez todos zombi estos tenéis que dormir como veis vamos corriendo a dormir este proceso lo podéis repetir las cinco veces seguidas bueno como ella es de noche salimos corriendo otra vez para allá como las escaleras saltamos vamos para allá y como veis ahí otra vez está la bella hizo el mismo proceso tiramos la el gancho y lo matamos de un golpe esta vez qué coño está ahí está ahí está ahí me dejan coño ahora vale digamos la trampa nos curamos y otra vez para la casa y ya nos faltaría una vez más y nos faltaría el logro y ya está algo ha escapado dormimos otra vez se hace de día dormimos otra vez y ahora de noche y ahora vamos otra vez al spam de objadizos Solo hay que matarlo No hay que ojer ni la esencia Pero es que yo la necesito Pues para Grastearme un par de cosillas Y bueno, vamos para allá Como veis otra ventaja Lo vamos a matar Y ahora se me saltaría el logro Me voy a ir solo con un golpe A mi me dura Y así va a saltar Va a saltar ya el logro No sé si lo podéis Yo creo que no, como siempre No se ve como saltar Bueno, vamos para la casa Y pasamos el día Y ya está Espero que haya gustado el video Dale like, suscribiros si me necesito Alguna ayuda con algún logro De este juego Y punto ¡Suscríbete al canal!